Hola Shopaholics, ¿cómo estáis? Yo he emocionada porque hoy os traigo un vídeo extra Pero es que claro, tenía pensado grabar un vídeo con mis últimas compras de Aliexpress y ahora me doy cuenta que el sábado es el 11 del 11 y dije, venga, va, lo voy a grabar rápidamente, les enseño mis últimas compras y le doy así un tutorial de cómo comprar porque muchos me decís, jo Isa, enseñas un montón de cosas de Aliexpress y yo es que nunca me atrevo a pedir porque tengo miedo y digo, ay, menos mal, pues no te atrevas que después estás perdida Pero bueno, yo os voy a iniciar ahí un poquito a contar, bueno, no sé, lo que a mí me parece vaya que me resulta tan fácil Como siempre sabéis que en la cajita de información os voy a dejar los links a todos los productos De todas formas, como siempre también, ya sabéis que Aliexpress los vendedores son hoy estoy, mañana no estoy Es que claro, a lo mejor ponen a la venta esa cantidad de artículos, se acabó y a lo mejor se acabó el vendedor, se acabó el artículo pero bueno, similares siempre hay, de verdad No os agobiéis, buscáis por las mismas palabras clave o algo así y siempre os va a salir el mismo artículo porque lo tienen 20.000 vendedores Aliexpress también tiene una app que te puedes descargar para el teléfono Funciona genial y yo estoy muy viciada No sé qué deciros si la descarguéis o no porque claro, si te la descargas, pues estás ahí en la sala de espera del médico y no tienes nada que hacer y dices, ay, voy a buscar aquí una mochila para la niña voy a buscar aquí unas pinzitas nuevas que en este tono de verde no tengo No sé, de verdad, es un peligro tener la app Voy a empezar enseñándoos estas pañoletas es que yo no sé si os las enseñé en el vídeo en el último vídeo haul de compras pero bueno, como es Aliexpress las pongo aquí también por si no lo visteis Son pañoletas de estas cortitas que sirven para llevar aquí al cuello monísimas, así ya lo sabéis o ahora se llevan mucho también en la muñeca o colgadita de un bolso en el asa del bolso son 100% de algodón lavan genial y planchan muy bien también y la pedí negra, roja y juraría que azul marino que aún no me llegó También pedí este bolsito en verano por ser un bolso distinto a todo lo que estábamos viendo este verano de bolsos de paja, de verdad Entonces este me gustó un montón porque tenía el asa corta y después esta otra larga Ya os lo enseñé en Instagram Stories y bueno, os gustó un montón os puse el link al vendedor y alguna me dijo ¡Buah! Encantada con el bolso Pues yo igual porque además, mirad tiene mucha capacidad tiene esta bolsita dentro que tú puedes cerrar así el contenido perfectamente y no se te cae tamaño medio para que no ande descargada pero tampoco es enano, ¿sabes? Yo lo usé todo el verano de verdad, de maravilla Encantada con este bolso La última compra que recibí fueron estos pendientes que llevo puestos con el colgante que el colgante es otro par de pendientes es decir, yo pedí dos mira, estos me costaron 60 céntimos y pedí unos negros y otros blancos Cuando me llegaron, claro, los blancos dije ¡Oh! Yo esto creo que no lo voy a poner No sé, era muy llamativo el blanco, ¿sabes? Entonces aquí, doña creativa se le ocurrió sacarle los flecos todos desmontar todo el pendiente y hacer un colgante y así fijaros qué juego me quedó más mono Uso los pendientes negros y con los blancos hice dos colgantes Ahora os voy a enseñar el segundo colgante que hice y ya me paso a toda la parte de bisutería que prefiero enseñarosla así en primer plano que la veis mucho mejor y no aquí mi careto Y también deciros que si no me seguís por Instagram os lo estáis perdiendo Os dejo por aquí arriba siempre mi usuario pero bueno, es lo mismo Isa Shopaholic Lo digo porque en un par de días también voy a subir el vídeo DIY de cómo hice esto pues eso un mini vídeo de esos de Instagram que dura un minuto y a partir de ahora voy a hacer más mini vídeos para Instagram entonces seguidme por ahí también lo tenéis aquí Bueno, es verdad antes de pasar a la parte de bisutería os voy a enseñar estas dos piezas que pedí de menaje de cocina Esta pieza os la enseñaba en Instagram Stories tan pronto me llegó bueno, como todo que siempre os enseño por allí todo y es una pieza para hacer espaguetis de verduras es decir, tú metes por aquí el calabacín y vas haciendo así y te salen por aquí los espaguetis de calabacín o de zanahoria por ejemplo funciona muy bien y después también pedí esta que tenía muchas ganas de una pieza de estas pues para cortar por ejemplo la patata o lo mismo aquí tiras de zanahoria para rallar un limón también para cortar eso las patatas en lonchas esta esta es para cortar pues zanahoria más bien y esta es para cortar patatas con forma ondulada y también va genial mira, tiene esto que es el, bueno salva manos le digo yo sabes, para que no te cojas los dedos al rascar tú clavas aquí la cebolla la patata o lo que quieras aquí pones la cuchilla intercambiable que te interese lo apoyas así en un plato o una bandeja ya aquí tienes tu patata imagínate y le vas dando chun 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 bueno, una mandolina de toda la vida y estoy súper contenta con estos dos artilugios muy recomendables voy a empezar por este colgante que es el segundo que hice con los pendientes que llevo puestos que os conté que venían con los flecos blancos pues al que llevo puesto le puse un cordón negro de piel normal y a este le puse las tiras de otra cadena que tenía por ahí yo creo que quedó monísimo también pedí un cuernecito de estos venía con una cadena dorada exactamente igual que este enganche pero la cadena es malísima y se puso fea enseguida entonces yo la tiré y le puse un cordón verde a ver que la llevo con un cordón verde negro el cuerno me gusta un montón y yo le voy combinando el cordón según me vengan gana y yo quería que fuese también un poquito distinto porque ya me había pedido este metálico este fue el primero que pedí y después fue cuando vi este cuernecito así y dije ay que mono también pues lo voy a pedir porque claro esta chuminada como es súper mega barata al final pides 20 este también traía una cadena plateada mala como el hambre y la tiré lo mismo entonces lo que os digo no veis voy cambiando de cordones pues ahora negro ahora verde tengo otro rojo y voy variando también pedí estas dos horquillas graciosísimas es que cuando las vi claro son una tijera y tú una vez que las pones pues te queda la tijera en medio del pelo me pareció súper original y yo comando mucho de pinzas y de hecho fijaos las tenía un día puestas y me dice la niña mami tienes una tijera en el pelo me hizo una gracia bueno monísimas las tenéis en dorado también pedí este conjunto de ¿cómo se llama esto? que ahora no me sale de enganches bueno son de como clips así para ponerle en la ropa no me sale el nombre ahora me encanta porque son figuras geométricas y lo pedí con la idea de ponérselo a una chaqueta a una camiseta a un jersey de punto ¿sabes? a una prenda básica le pones los tres estos que no me sale el nombre o le puedes poner uno solo o incluso ponerlo para sujetar un fular bueno me parece que tienen muchas posibilidades tanto juntos como por separado también los hay en dorado bueno casi todas estas cosas que os enseño siempre hay la versión plateada dorada y en algunos casos negra vamos allá con los pendientes estos fueron los primeros pendientes de flecos que pedí me parecieron súper monos cuando vino ahí el furor de los flecos son grandotes como veis pero bueno pienso que levantan cualquier look yo os los enseñé en otro vídeo y decía lo mismo porque es la verdad tú puedes ir muy básica vestida y después con los complementos levantas el look por completo y los tenéis en un montonazo de colores y muy bien de precio también por detrás enganchan así suelen venir con este tipo de tuerca y después como esos eran súper grandes y claro para diario pues no me apetecían mucho pedí estos otros que me parecen más discretos con la piedrecita esta aquí arriba son muy monos los tenéis en un montón de colores y la piedra de arriba o sea lo que bordea la piedra puede ser dorado o plateado también tengo estos otros pendientes que al igual que estas piezas pues veis que es muy geométrico y me hizo mucha gracia que en este por ejemplo la parte que cuelga es redonda y el soporte de la oreja cuadrado y la pareja es a la inversa esto es triangular y esto es redondo eso me hizo muchísima gracia y por eso los pedí por originales entonces pedí este par para ver cómo era si todo venía bien y claro como me gustaron tanto no me resistí y los pedí iguales en dorados entonces ahora los tengo dorados y plateados y con la base en negro esto también combina con todo también pedí estos otros por ser un pendiente distinto y dije oye pues para ir a algún evento así en alguna ocasión que te surja verde es un color que me encanta ya lo sabéis y este morado también de esto aún no pedí más pero bueno hay más combinación de colores que lo sepáis también y por detrás es igual que el resto siempre traen este tipo de tuerca así grandota y por último estos otros que también me parecieron súper graciosos los tenéis en plateado y los tenéis en lugar de círculo con triángulo con cuadrado con varias formas pero fijaros como es esto va por detrás de la oreja entonces tú lo que ves es este pendiente y después por detrás el aro allí atrás me encantan esta es la página de Aliexpress aquí lo tenéis en su home desde esta página de inicio lo que ahora le llaman plaza entonces esto significa que plaza es que hay ciertos vendedores que ya tienen como almacén en España y entonces te llegan las cosas es que incluso en 24 horas mira millones de ofertas bueno esto es para el 11 del 11 evidentemente que ya podéis ir cargando las cositas en la cesta ves yo aquí ya tengo un artículo cargado en la cesta en espera del día 11 entonces bajando ya os pone plaza las marcas que hay entregas de 2 a 5 días y devoluciones nacionales en 15 días entonces hay algo de moda tecnología básicos volvemos aquí al inicio de Aliexpress normal y yo me voy a la versión en inglés ahora por ejemplo de cara al 11 del 11 esta prenda me está diciendo que cuesta 29,32 pero que el 11 del 11 la voy a tener a 26,32 y la puedo añadir al carro con la opción de no comprarla todavía vaya después ¿cómo comprar en Aliexpress? vamos a poner flores yo cuando busco algo en Aliexpress aquí arriba pico la opción de free shipping es decir yo no quiero pagar por enviar yo quiero que me salgan solo los vendedores que me envíen gratis entonces así ya sé que lo que veo aquí pues estas vamos a pinchar es lo que voy a pagar y esta por ejemplo lo mismo ves mira es un buquete de flores que cuesta entre 6,7 euros y el día 11 del 11 va a estar a 5,42 entonces bueno tienes distintos tonos tienes que seleccionar uno y añadirlo al carro a ver me pedís un tutorial pero sinceramente el manejo el funcionamiento es como cualquier otra web y después los vendedores si tienes una disputa te dan a escoger pues si te abonan la mitad del artículo y te lo quedas o si te lo hay que abonar completo no sé yo siempre pido abonos completos bueno depende del artículo también si me llega roto o me llega muy defectuoso o muy diferente a lo que anunciaba no se puede pagar con Paypal pagas con tarjeta y no sé qué más deciros yo tengo mi tarjeta registrada my aliexpress bueno aquí a la izquierda tienes el menú para navegar claro por tu cuenta luego tienes una wishlist también mira vamos a ver la mía por ejemplo picas ahí yo voy viendo algo y lo voy añadiendo a la wishlist mira vi este vestidito de cuadros ay pues lo voy a poner por si acaso esta chaqueta o sea es para tener localizadas las prendas y no perder muchísimo tiempo otro día que me dé por buscar esto la wishlist es súper cómoda ya os digo por ejemplo mira esta camiseta aquí a mano izquierda ya te pone el vendedor que es cuántos años lleva en aliexpress y los diamantes que tiene esto quiere decir los votos positivos y además fíjate un 98,9 de feedback positivo es decir este vendedor es muy recomendable entonces yo si quiero ver más cosas de su tienda pincho aquí encima y voy directamente a su tienda estás dentro de la tienda de este vendedor que tiene alojada dentro de aliexpress tallas como van las tallas yo os recomiendo siempre fijaros en prenda por prenda pincho en esta falda y me dice que hay SM o L pero tienes que ir aquí al desplegable y mirar cuáles son las medidas de esas SM o L y medirte en centímetros tienes aquí las dos opciones pero no ves ya te pone mira la talla puede variar de 2 a 3 centímetros de diferencia entonces yo os recomiendo pedir siempre de 2 a 3 centímetros hacia arriba es decir si yo me mido y veo que encajo en la talla M pero que voy justa yo siempre voy a pedir la L porque lo prefiero porque entonces la M sé que no me va a servir voy a ir tan tan justa y si además cuento con estos 2 centímetros de diferencia llega la falda y no me sirve ¿sabes? y entonces además yo prefiero pedir la L que si la hay que coger un poquito pues le cojo pido la M y no me sirve si que ya no tiene arreglo pero aún así es lo que os digo os recomiendo mirar prenda a prenda individualmente aunque sea dentro de la tienda del mismo vendedor mirad siempre la talla por individual por prenda individual más o menos esto es lo que os tengo que decir creo que no me olvido de nada más mis pedidos vamos aquí y por ejemplo imagínate aquí que pedí estas tiras para sujetar las sábanas al colchón ¿no? de la niña y te pone ¿no ves? open dispute abrir disputa si no te llegó si tienes algún problema pero es que antes de abrir la disputa también puedes contactar con el vendedor y decirle oye mira que se me está retrasando este pedido pasa algo o decirle oye mira que me vino mal ¿solucionamos nosotros antes o te abro disputa? ellos van a solucionar siempre contigo si les escribes por aquí antes de abrir disputa no les gusta nada porque abrir disputa les resta puntos ¿sabes? en los diamantitos entonces por eso otra opción es que contactéis con ellos desde aquí que va mal es que no arreglas abres disputa y punto pelota no hay problema ninguno y esto ha sido todo pitufas espero que os haya gustado mucho el vídeo que os haya aclarado alguna duda de cómo pedir en Aliexpress que le perdáis el miedo de verdad yo nunca tuve problema si es verdad que a veces te llegan cosas que no corresponden que te salen rana obviamente daros cuenta que son chinadas como digo yo sin ofender a nadie pero bueno que aún así picia mucho ya os lo digo os dejo aquí abajo todas mis redes sociales como siempre os espero por allí y si eres nuevo por aquí suscríbete al canal porfi que tengo un montón de vídeos y yo estoy encantada de tenerte por aquí nos vemos pronto con otro vídeo super interesante como siempre ya lo sabéis mil gracias por verme chao